Buenas a todos y a todas, soy Virginia Ovalle, soy psicóloga, neuropsicóloga y hoy vamos a hablar de por qué vemos el vaso medio vacío. ¿Por qué ante una misma realidad dos personas pueden ver cosas distintas? ¿Qué pasa aquí? A todos nos ha pasado muchas veces que tenemos interpretaciones diferentes de una misma realidad o de una misma situación. Para entender esto tenemos que hablar de creencias implícitas e interpretaciones. Pero antes vamos a ver un ejemplo. Imaginaros que salgo a la calle y oigo un golpe fuerte. Y pienso, ¿será un terremoto? ¿Qué me va a hacer sentir este pensamiento de será un terremoto? Pues me va a hacer sentir angustia, preocupación y miedo. ¿Y qué voy a hacer? Pues inmediatamente voy a llamar a mis familiares a ver si están todos bien y seguramente de esta impotencia me ponga a llorar. Pero llega otra persona y oye el mismo fuerte golpe y piensa, ya están tirando petarlos otra vez. Es que no me dejan descansar. ¿Qué le va a generar este pensamiento, esta interpretación a esta persona? Pues en ese tono seguramente que tenga enfado y ira. ¿Y qué va a hacer? Pues va a buscar al responsable o llamar a la policía. Otra persona que pasa por la calle oye el mismo golpe y piensa vaya, parece que viene una tormenta. ¿Qué le va a hacer sentir este pensamiento, esta interpretación? Pues seguramente indiferencia. Y seguirá con su actividad normal. ¿Por qué hemos visto este ejemplo? Bueno, fijaros que he puesto una misma realidad y tres interpretaciones diferentes, ¿no? Que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Y además cada interpretación va a dar lugar a reacciones diferentes. En algunos casos va a dar lugar a angustia, en otros casos a indiferencia y en otros casos a ida, ¿no? Reacciones emocionales muy diferentes y reacciones conductuales también. Lo que vamos a hacer a continuación de eso también muy diferentes, ¿vale? ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos estas interpretaciones tan dispares, no? Pues aquí es donde entran en juego las creencias implícitas. ¿Qué son las creencias? Bueno, pues las creencias son esquemas de cómo funciona el mundo. Esquemas que nos vamos formando desde una edad muy temprana, dependiendo mucho de la experiencia, de los aprendizajes y del entorno en el que estamos, ¿vale? Y a veces estas creencias no son adecuadas. Muchas veces sí, pero también muchas veces no. Cuando tenemos una creencia inadecuada nos va a llevar a tener una interpretación también inadecuada de la realidad. Vamos a ver los ejemplos de antes. El primero decía, ¿será un terremoto? Bueno, ¿qué creencia creéis que puede tener esta persona, no? A lo mejor tiene una creencia implícita o explícita también, ¿no? De piensa mal y acertarás, por ejemplo, ¿no? Si va a ocurrir algo seguro que es malo, ¿vale? Son muchas veces, además son frases que oímos mucho, ¿no? Habitualmente. Si esta persona tiene la creencia de piensa mal y acertarás, lo más lógico es que piense que va a haber un desastre ante ese golpe, ¿no? Pero lo más importante aquí no es tanto lo que pienses, sino la reacción que tiene emocional. Esta persona está sufriendo ante un golpe fuerte en la calle que no sabemos de dónde viene. Y que lo más lógico sea de otra cosa, ¿no? De un terremoto, ¿no? Y más aquí en España que tenemos una baja probabilidad de terremotos. En el segundo caso decía, ya están tirando petardos otra vez, no me van a dejar descansar, ¿no? Pues esta persona seguramente tenga una creencia relacionada con que todo lo que pasa es hacia él, ¿no? Todo es hacia él. O sea, no me dejan descansar porque están tirando petardos y eso lo pienso cuando oigo un ruido fuerte que no sé si son de petardos, ¿no? Es decir, una visión, en este caso, muy egocentrista, ¿no? De que todo está relacionado con él. Por tanto, tenemos por un lado una creencia, es decir, una serie de esquemas de cómo funciona el mundo que he aprendido, que puede ser implícita, es decir, que no me doy cuenta de que está o explícita, que soy consciente de ella, racional, es decir, lógica o irracional, inadecuada. Y esto nos va a llevar a, cuando ocurre algo, la realidad, vamos a verla de una determinada manera, vamos a distorsionarla, vamos a tener un sesgo, sesgamos la realidad, una interpretación de lo que está pasando. Y esta interpretación nos va a llevar a una serie de reacciones emocionales y conductuales. Los sesgos son, en esencia, atajos cognitivos que empleamos en nuestra vida diaria y a veces no nos damos cuenta de que lo hacemos. Nos hace la vida más fácil porque lo hacemos más rápido, pero en ocasiones lo hacemos de manera inadecuada, sobre todo cuando estas creencias que tengo de base son inadecuadas. Y esto nos hace complicarnos y tener unas reacciones emocionales que no son adecuadas y no son sanas para uno mismo. Dicho esto, ya sabemos que las diferentes interpretaciones que hacen las personas ante un mismo hecho se explican con estos atajos, ¿no? O estos sesgos cognitivos. Así que hay que revisar siempre nuestro sistema de creencias antes de echarle la culpa de los resultados a lo que está pasando. Os animo a que reviséis estas creencias. Espero haber sido de ayuda. Y bueno, si tenéis cualquier duda, pues poneros en contacto con nosotros a través de la página web o de estos dos correos que tenemos aquí. Y bueno, en adelante iremos contando muchos sesgos, ¿vale? Muchos vídeos de sesgos concretos para que vayáis entendiendo esos atajos que hacemos mentales de la situación. Muchas gracias.